hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo episodio y el día de hoy quiero hablarles sobre pues como ya viste en la portada del vídeo cuánto gana un reseñador de perfumes que apenas están empezando en esto y quédense al final del vídeo porque les voy a mostrar mis estadísticas y para que puedan despejarse un poquito sobre pues si quieren empezar a hacer este hobby porque realmente un hobby y si vale la pena en cuestión monetaria que por cierto también si se quedan al final del vídeo les voy a decir una página muy interesante que les va a ayudar a más o menos tener una idea de cuánto ganan no sólo los reseñadores de perfumes sino cualquier persona de youtube si te interesa quédate conmigo el día de hoy aquí tengo unos marcadores porque quiero explicar un poco algunos conceptos que la gente en general no conoce y puede existir una falsa creencia de que pues en youtube se hace mucho dinero yo de entrada voy a dejar muy claro que esto para mí es un pasatiempo es un hobby yo no vivo de esto a mí no me da ni para comprarme un perfume y simplemente lo hago para pues de alguna manera trascender dejar algún legado si lo quieres ver de alguna manera o pues para generarles contenido de valor a todos ustedes con un poco de entretenimiento y pues que tiene que ver con esto de los temas de las fragancias y por qué traigo estos marcadores para explicarles un poquito cómo funciona la dinámica de cómo paga youtube o cómo está estructurado esto si tú ingresaste este vídeo y viste un anuncio antes de que iniciar el vídeo quiere decir que este vídeo está monetizado que es esto todos los vídeos voy a poner aquí este símbolo de pesos pueden ser no se ve absolutamente nada bueno les voy a hacer un zoom ahorita más al rato todos los vídeos pueden ser monetizados o no monetizados qué quiere decir que los vídeos que tengan anuncio están monetizados y los que no tengan pues no están monetizados verdad entonces qué significa esto que cuando tú viste el vídeo o si estás viendo este vídeo en una computadora probablemente por aquí ya te salió algún anuncio o de repente se va a cortar no más bien fíjate en la barrita y por ahí vas a ver unos puntitos amarillos esos esos anuncios son los que nos pagan a nosotros los youtubers no es youtube de hecho youtube no es una plataforma que paga es simplemente el intermediario y como intermediario también se quedan con un porcentaje de las ganancias de lo que te pagan los anunciantes entonces al final nosotros los creadores de contenido nos llega un grano de sal en cuanto a pues ingresos ahora ya sabemos quién es el que paga el que paga es el que paga es el anunciante que quién es el anunciante 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 el anuncio pues es oye dependiendo donde encuentres en tu país o el que esté pagando de acuerdo a los vídeos es el anuncio que tú estás viendo puede ser un anuncio de banco puede ser un anuncio del sistema de entregas de alimentos puede ser de un hospital puede ser de diferentes vertientes ya depende quién esté anunciándose en ese momento y qué tipo de anuncios dependiendo de la temática del canal eso es bien importante nosotros como nuestro segmento está entre adultos jóvenes de 20 a adultos mayores a 40 45 pues es un segmento más interesante para algunas marcas a diferencia de lo que pudiera ser un vídeo de niños donde a lo mejor va a salir algún anuncio de pues algún videojuego nuevo o de alguna aplicación como lo que te estás topando tú en antes de ver el vídeo de hecho déjame ahí abajo en los comentarios de qué anuncio te salió antes de ver este vídeo y de dónde eres porque eso sería interesante ver quiénes están pagando en qué zona del país ahora qué es lo que se paga hay un término que se llama costo por millar cpm que si tú eres youtuber de cualquier temática vas a entender que el cpm es lo más importante youtube anteriormente tenía un algoritmo que pagaba por vistas qué sucedía que si tu vídeo tenía un millón de vistas que de hecho un K es mil vistas y una M es un millón de vistas y si tiene una B es un billón de vistas ve como el vídeo de despacito o la canción de Eminem o diferentes vídeos musicales tienen esta parte de un billón un billón es lo lo necesario lo ideal que todos queremos aspirar y mil visualizaciones pues es algo moderadamente entre bajo a bien entonces youtube antes pagaba por clics qué quiere decir que si tú entrabas al vídeo y le dabas clic te pagaba cuánto no sé un centavo un dólar en su momento pagaba qué sucedió que en ese sistema empezó a haber una falla cuál era la falla que la gente lo que hacía era oye si youtube paga por clics pues voy a tener unos bots que estén entrando constantemente a ver el vídeo y salirse a ver el vídeo y salirse a ver el vídeo luego arreglaron ese problema y qué sucedió después pues la gente dijo oye si youtube me paga por clics pues voy a poner en la miniatura algo que llame mucho la atención y que sea súper clickbait que qué es esto del clickbait es una imagen que te llama mucho la atención y no puedes evitar la curiosidad de entrar a ver porque te llamó mucho la atención la imagen que salía de hecho yo en mi canal utilizo mucho esta temática para generar su atención y que puedan luego ver el vídeo que lo correcto es que así como llame su atención esté lo que estaban esperando en el vídeo porque está un poco gastado el término de clickbait que qué es esto básicamente es como clickbait de encarnada está gastado un poco el término muy satanizado de que está mal usado pero no si la expectativa se cumple en el contenido entonces está muy bien usado qué sucedía pues la gente ponía imágenes que llamaban la atención mujeres y mis desnudas cosas que llamaban mormo cosas misteriosas entonces la gente entraba entonces youtube dijo saben que va ya no vamos a pagar por vistas ahora vamos a pagar por retención de vistas que es esto que ahora youtube le va a pagar a los generadores de contenido dependiendo de la gente cuánto tiempo esté viendo a lo largo sus vídeos entonces no sé si se empezó a pensar hoy es cierto ahorita los vídeos de youtube en promedio tienen entre 10 o 20 minutos de duración y esto no es una casualidad esto es porque el costo por millar que paga youtube te agarra un promedio si tú ves un vídeo de 10 minutos y luego al día así y luego al ratito entre otra persona y sólo ve cero segundos de esos 10 minutos te va a agarrar un promedio entonces en promedio la gente ve tus vídeos 5 minutos está está muy fuerte esto entonces youtube sólo te va a pagar 5 minutos de ese tiempo entre más ustedes estén viendo este vídeo pues más ingresos le va a llegar al generador de contenido que de hecho si ustedes ya llegaron hasta aquí hasta el minuto 7 7 y cacho déjamelo saber en los comentarios para saber si de perdido este vídeo va a generar algunos centavitos o no entonces qué sucede luego lo que pasa es que pues una vez que ya tienes acumulado cierta cantidad de retención de tiempo pues los anuncios son los que te van a pagar los anunciantes recuerda youtube no paga nada el que paga es el anunciante si el anunciante le interesa mucho un vídeo que la gente está viendo por mucho tiempo pues qué sucede con lo que más anuncios en ese vídeo entonces eso es muy bueno para la gente de mercadotecnia porque ya tienen segmentados nichos en específico no es casualidad que te tomes que antes de ver este vídeo hayan visto algún anuncio que pudiera quedar para cubrir tus necesidades ya sea una entrega a domicilio porque no hasta algo con un perfume que van a sacar alguna cuestión de seguros de vida cuestiones más enfocadas a nuestro segmento que pudiera tener nuestra atención porque pues todo está muy bien diseñado ahora cuánto nos toca bueno pues después al final de mes en un promedio te vas a sacar un promedio de cuánto te van a pagar por cada mil impresiones que quiere decir que a mí por ejemplo si me apareciera un 100 de 100 dólares quiere decir que mi cpm por cada mil anuncios en mis vídeos a mí me van a caer a mi bolsillo 100 dólares de los cuales youtube se queda con un porcentaje y a mí me entregan otro porcentaje así es tampoco nos llega el 100 por ciento de los ingresos a nosotros entonces ahí es donde ustedes dicen oye pues porque lo importante es si ustedes al anuncio antes de iniciar le dan skip cuánto creen que nos cae a nosotros absolutamente nada entonces realmente no es tan fácil generar dinero se necesita de cierta estrategia y de ciertas elementos que nos pueden beneficiar a nosotros entonces cambiando este algoritmo pues ahora youtube tiene una manera mucho más estructurada en cuanto a generar a que la audiencia ustedes están viendo este vídeo estén constantemente inmersos en la plataforma y luego de repente una recomendación aquí y se fueron a otro vídeo y entonces youtube dice hoy en este vídeo está haciendo que la gente se quede dos horas en nuestra plataforma vamos a promocionarlo más entonces por eso de repente el algoritmo hace que un vídeo te aparezca en tus noticias de primera instancia bueno ahora vamos a lo interesante cuánto me paga mi youtube al día de hoy pues al día de hoy me paga cero pesos cero pesos con cero centavos yo ahorita no estoy recibiendo nada y no estoy recibiendo nada porque soy un canal pequeñito y porque youtube te paga a partir de los 60 dólares acumulados 60 dólares una vez que tú consigues un acumulado de 60 dólares te lo empieza a depositar que qué es esto bueno 60 dólares más menos no crean que es como así tienen que ser 60 dólares a fuerza en méxico son a partir de mil 200 pesos es la equivalencia puede cambiar en euros puede cambiar en dólares pero para que tengan un punto de referencia qué quiere decir que si yo al día de hoy con mis suscriptores que tenemos que ya somos en la familia que si no eres te invito a pertenecer a esta familia que ya somos más de mil en la familia pues bueno una vez que junte el acumulado youtube te lo deposita si por ejemplo yo juntar 40 dólares si yo el día de mañana dejo hacer vídeos y junto 40 dólares nunca me los va a depositar esto se los va a quedar youtube en su bolsillo y pues este quién sabe dónde va a parar ese dinero supongo que hasta que se junte en la marca te los va a entregar de hecho yo por ahí indagando yo en el 2018 2017 junté como 9 dólares una cosa así pero nunca nunca me han caído verdad y pues bueno el día de hoy no me ha caído nada porque no es como que el día siguiente ya estás generando dinero y depende mucho de cuánto porque también cada país paga diferente hay países que pagan un poquito más hay países que pagan un poquito menos el que paga más es eeuu a mí por cada mil anuncios eeuu me estaría pagando aproximadamente 170 dólares de acuerdo a mis estadísticas pero bueno como les digo esto varía de contenido a contenido y para poder empezar a generar dinero necesitas al menos mínimo mil suscriptores y cuatro mil horas de retención de tiempo cuatro mil horas de retención de tiempo que quiere decir que por lo menos una persona esté viendo al mes una hora de tus vídeos entonces si yo tengo seis vídeos de 10 minutos cada uno y alguien ya los vio pues bueno ya se cumplió con ese con ese checklist tampoco se ve tan 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 descarado así como como a cuatro mil este es mucho pero realmente no es tanto y qué más y por bueno el tipo que les dije al inicio del vídeo dónde pueden si ustedes tienen curiosidad de saber cuánto ganan los reseñadores de perfumes hay una página muy buena que se llama social blade así tal cual como social blade como navaja social blade ustedes entren en esa página tecleen el reseñador favorito que ustedes quieran y ahí les va a salir un estimado un rango de cuánto está ganando este reseñador no es la realidad es un estimado a lo mejor a mí cuando ustedes entren y me busquen va a salir que gano desde mil dólares hasta 60 dólares es un rango muy amplio pero te puede estar dando un aproximado de cuánto está ganando así es que si te interesa saber cuánto dinero está generando tu youtuber de perfumes favorito ingresa a esta página teclea su usuario y aproximadamente te puedes dar una idea de sólo de youtube y los anuncios cuánto estaría generando porque pues bueno hay que tener en cuenta que no mucha gente si no es que yo creo que casi todos nadie vive de youtube al día de hoy a no ser que seas muy muy bueno pero bueno entonces espero que haya respondido a sus respuestas si les interesa más este tipo de contenido yo la verdad estoy muy inmerso en todo esto de cómo funciona el algoritmo de youtube pues también házmelo saber no déjame abajo un like o un comentario y cuando vemos en el siguiente episodio adiós